Los recientes accidentes de tránsito de las nuevas unidades de transporte rusa que ofrecen el servicio en Managua, según la consultoría del gestor al consumidor, demuestran la necesidad de intensificar la capacitación y educación al volante a transportistas y usuarios y la reducción de los horarios de trabajo para cada conductor. Tenemos años de estar mal acostumbrados que nos quedamos en la puerta de adelante y esto también implica que los señores conductores, que es un trabajo estresante porque andan levantados desde las 3 de la mañana, se den estos accidentes con estas nuevas unidades. Otra propuesta que le hacemos por medio de este canal es de hacer turnos desde las 3 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 2 de la tarde hasta las 10 y media de la noche, porque estos señores conductores laboran más de 8 horas laborales manejando estas unidades de buses. Otra de las razones que llevan a los transportistas a cometer accidentes es el tiempo establecido para llegar a su terminal, que en ocasiones es corto en relación a la distancia que deben recorrer en su ruta. Otra propuesta que nosotros le hacemos por medio de este canal al Intragma es de que las frecuencias se deben de revisar, se deben de revisar las rutas. En Managua las rutas son muy largas, deben de hacerse transfer en lugares estratégicos para que estos buses también duren, su deterioro no sea tan acelerado como sucedió con las primeras unidades. En las paradas andan en una competencia desleal y a veces violan en su propio tiempo las cooperativas, los buseros, para que más ciudadanos utilicen esas unidades y obviamente más recursos le lleguen a esa unidad de transporte urbano colectivo. Al Consejo Municipal de la Alcaldía de Managua nunca el Intragma ha brindado un informe, que demuestre que la preparación no es solo física para que los buses puedan rodar en la capital, sino que hace falta la capacitación a los conductores en la forma de manejo. Una de las cuatro unidades de transporte que fueron identificadas en un choque es de la ruta 105, quien se estrelló con un camión 48 horas después que iniciaran a brindar el servicio en la capital. Lorenzo Vega Sánchez, Bosch TV